¿Qué es lo que te va a pintar, Nelson? Un águila Un águila Preto Preto? Si O pibón Vamos ver más arriba, ¿no? Vem, vem para subir, Néstia Sín, vem Bola Erdem Así llega Buah Nelson Good end Buah Yes Feliz ahora no va a beber ese truco 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 no va a beber ese truco